El Día del Calo 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 540-1065 con el 809 540-1065 con el 809 llama, llama, llama ahora, llama ahora para gozar, llama, llama llama ahora que yo te quiero escuchar Juan ahí ¿Cuánto? ¡A lo buena! ¡Vamos a hoy buena! Yo estoy alto ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? Estamos bien por aquí en los tapones normales Bueno, los tapones están difíciles pero estamos aquí para alegrar la tarde Dime mi amor, ¿el hombre calvo tiene algún tipo de atractivo para ti? Claro, siempre me da ganas de darle en la cabeza a ti ¡Ay! Porque mi esposo es calvo ¿Tu esposo es calvo? ¿Y qué tal él? Mira Que brille la luna, que brille el sol ¿Cómo va a él? Ah, o sea que brille la luna, que brille el sol que brille la calva Calva de ese señor Mira, la mujer quiere hacerte una pregunta Madre, pero Finalmente Finalmente ¿Cómo va el desempeño? Es cierto lo que dice Esa leyenda urbana, ¿no? De que Los hombres calvos Pues Niñiñiñiñi Niñiñanga Niñanga Hay como un destaque Madre Pues claro que sí, es verdad ¡Sí! ¡Oy! ¡Aló, buenas! ¡Uy! 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 ¡Mujeres llamando! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco! ¡Buenas! ¡Las mujeres llamando! ¡Buenas! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! Pero una mujer, pero No, no, no ¡Alos tigres que no dejen trabajar! El hombre calvo Es inteligente No hay quien le tome el pelo ¡Ah! Otra, otra, otra Está buena esa Está buena ¡Aló, buenas! Está buena esa Buenas las mujeres llamando ¡Buenas! ¡Qué es esto! ¡Buenas! Doy testimonio de los ¡Ah, dime, mi amor! ¿Cuál es? ¿Cuál es el testimonio? Que doy testimonio de los hombres calvos ¡Ay! ¿Qué testimonio tú tienes que hacer? Porque yo tengo uno ¡Ah, y! ¿Y qué es lo que, mamá, con tu calvo? ¿Qué es lo que? ¿Eh? Que son vigorosos ¡Oh! Son vigorosos ¡Oh! Mira, ¿y por qué no hacemos con una encuestica? Pero estamos haciendo... Eso es lo que estamos haciendo Pero de hombres como que calvos Que estén ready en los medios Pero es que ellos se van a vender como que sí No, pero es mujeres, es mujeres Pero que estén ready, ¿en qué sentido, amor? Que se vean bien, señores Por ejemplo, por ejemplo, la roca La roca no se ve mal Vin Diesel, un Vin Diesel Un Vin Diesel no se ve mal tampoco Se está descuidando Vin Diesel Tiene una barriga que si la vende se hace... Vin Diesel Pues tú no la viste, una foto Le tiraron la playera No, no puedas No puede ser el hermano de él Tiene un gemelo Hola Lo mejor que le puede pasar a una mujer A un hombre calvo en su ¡Ay! ¿Pero y por qué, madre? Oiga, mi hermano Esto es como los chicharrones Esto no pasa de moda ¡Oh! ¡Oh! Vendiendo los calvos Pero es que lo que es con los calvos No hay canción de calvos No hay nada que yo sepa Tiene que haber alguna Amor, y no hay una canción de calvos No hay que yo sepa Sí, lo más probable que haya Y que lo que es con los calvos No, no, no Están cojos los calvos En relaciones públicas Hola, calvito Buenas Ellos se venden bien Pero no corren nada Hola, Jochi ¿Cómo estás, Jochi? Vamos bien, ¿y tú? Esa voz Ah, pero se cayó ¡A los buenas! ¡A los! Fiscal, me tienes respirando Buenas Lo único que se parece al demonio Es un calvo en la tierra Sin dinero ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Un hombre sin dinero No puede tener calva Ok, un hombre sin dinero Ah, no, pero hay mujeres Que le gustan sus calvas Ellos tienen su venta, amores Claro Ellos tienen su venta Jochi, pero suelta eso Señor, aquí está Jochi Si quieres una reforma Dame yo Suelta esta reforma Para yo Se nada A acostarme tranquilo Yo tengo que ver El juego de los yankees Pero esto está duro Jochi, ¿qué pasa? La reforma está calva Está calva Está dándole por la cabeza Al país Yo voy a dejar eso Así le voy a dejar el sol El sol de la mañana Mañana o temprano A las 7 estoy yo poniendo a Julio Ocuro, ocuro Ocuro pongo a Julio Wow La reforma va a dejar más calvo Pero peor Te van a adelantar la calva La reforma puede poner Mucha gente calva La gente pensaba De cayendo se le perla A los buenos Y que van a subir el romo El romo le van a subir En la moda A los primeros que le suben El impuesto Al romo Y a los cigarrillos Señores De esa industria Viven padres de familia Porque la gente Lo ve en función del vicio Pero detrás del vicio Hay muchos padres de familia Que viven de la venta Del alcohol Y de los cigarrillos Y de la demás No tengo que defender Tengo que defender A mi comunidad Sí porque Los impuestos Lo primero que le agravan Es el romo Y los cigarrillos Señores Hay una industria Que detrás Pero suban Los clavos dulces Suban El clavos dulces La lechuga La lechuga La aceituna Y la alcaparra Pónganla a 100 pesos No me robamos Y los cigarros Suelten a uno en banda ¿Qué es lo que vamos a ir bendiciendo? Van a tener que hacer romo Como hacen en Cuba Que los tigres Hacen romo casero Chispetren se llama Chispetren El romo que hacen casero en Cuba Yo estaba loco por probarlo Chispetren No muchacho De atrás son los dos Pero lo peor es que tú vayas Esto me pasó a mí Ajá Están bebiendo los tigres Como ustedes le llaman Ajá Afuera de En un parque Y yo llego Porque no vivía en ese lugar Y en una botella De Havana Club Ya Yo sé Adentro estaba La Chispetren Chispetren Paco Truquilla Josué Date un trago Date un trago Y yo que no soy bebedor Pero por ser social Me empino de De la botella Hasta el sol Yo creo que no he tomado más nunca Ajá 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 Los calvos no es que somos intensos Los que somos es creativos En el amor Ya lo sabes No traemos nada que decir Ok Que el calvo es creativo En el amor Buenas 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 tardes Yo estoy llamando a Ranselis Para decirle que Eso es una leyenda urbana Eso está comprobado Científicamente Madre Madre Y usted tiene su calvito No hay cosa más chula Que un calvito Metido en fuego Ay Pero una pregunta Usted tiene su calvo No Mangolina Lo he tenido Ay ha tenido Y extraña ese calvito More Eso no se olvida ¿Cómo? Los calvos Los inolvidables Corazón Como el grupo Los inolvidables Entonces si yo pruebo un calvo Nunca quiere salir Entonces como dicen Por ejemplo Dicen que cuando uno prueba Un hombre moreno No quiere Es moreno Si yo pruebo un calvo No voy a salir de ahí Madre Calvo y calvo Ahí te vas a quedar Ay Hola calvito Y con lo que Chacheta Con lo calvo Aló buenas Y con lo que Chacheta Se están vendiendo Buenas Yo lo estoy dejando tranquilo No se vayan con el amague Buenas Aló Buenas Hola calvito Hola mi amor Buenas Luisana Aló buenas Es una criminal Aló buenas Lunguito Luisana ya Qué mal Qué mal No Ya yo solteé Lo malvete Lo malvete al doble No me haga crisis Al doble Ponte ahora Que lo que viene duro Lo malvete ¿Cuánto tú pagas de malvete? 1500 Ahora vas a pagar 3000 ¿Y tú cuánto estás pagando de malvete? 3000 Ahora vas a pagar 6000 Va a pagar 6000 Albert Mena 6000 para ti Por ahora Por aquí Como ustedes quieren Vener acá Yo voy volviendo en bicicleta Tú tienes bicicleta eléctrica Vende la guagua Ves en ella Para que goce con todo este guacero Tú estás relajado Que monte todas las gemelas En una bicicleta Exactamente si cabe Dígamelo señor Oye En mi casa sucedió algo muy extraño ¿Qué pasó? Es que El papá mío Tiene 5 hermanos Ajá Entonces Los 5 hermanos Son frondosos de pelo Ajá Pero él Es calvo Ajá Pero ¿Qué pasó? Cuando yo tenía 8 años Él me dio una pela Que yo entendía Que era injustificada Y le dije a mi mamá Ojalá que papi fuera calvo Para yo decirle Que brilla la luz Que brilla el sol Y ya tú sabes Ajá Mi mamá Se lo contó a mi papá Podía ir para la tele Como se cae el cabello Ay mi madre Oye Le hiciste la maldición De la blonda Mamacita Aló buenas Aló buenas Ay 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 buenas Diga usted señor Dígale a la joven Que dijo Que los calvitos Alguien al fuego Ajá Ajá Según ellos Los calvitos Que hay en el fuego Son los que arriba en el tufo Que se deje de él ¿Cómo es? Repíteme la última parte Los únicos calvitos Que habian en el fuego Son los que arriba en el tufo Oh Que Dios mío Entendiste more Eh Bueno Ah no fue para la que llamó La que llamó Aló buenas Ay pero con ti Aló buenas Buenas tardes Buenas Muy buenas tardes Parece que es un calvo Le robó a una mujer Bueno El taboleo Tú sabes que hay calvos Que son situacionales Y de referencia Explícame eso Oh Cuando tú estás parado En una multitud Y dices Mira al lado del calvo Sí no Ya lo dijimos Ahorita Aló buenas Se oye Sí se está oyendo Se oye muy bien Buenas Tú vas a ver mañana Ay señores Suéltame Aló buenas 809-540-1065 Buenas Adelante Mi querido Mira el calvo O los calvos Somos gente distinta Lo primero que te voy a decir Un dato científico Vamos a ver La calvicie En un porcentaje alto Es un exceso de testosterona Ya lo dijimos Ya lo dijimos corazón Excelente Entonces El calvo Es un tipo Más atractivo Demostrado Que es un tipo Más brillante Ay ¿Pero por qué? No pero bájate Pero él es calvo Bájate de esa escalera Bárbaro ¿Hace qué tiempo Usted es calvo Hermano? Escúchame 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 No puedo irme En contra De los estudios científicos Está bien Pero responde la pregunta Mi amor ¿Tú eres calvo? Claro que sí Pero Albert me conoce ¿Quién es? ¿Quién es? Multifresti Es calvo Ah sí, sí, sí Calvo Cuidado Calvo Sí Ay José Calvo lejos Calvo lejos Ay José Dios mío Es calvo el mío Ay José Estaba dando un testimonio Ay José Ay ¿Verdad? Eso es lo que le gusta a usted Ay que está bueno A lo buena Tú estás al lado de la mujer Tú ya que te quiero decir Mira Mauri Mándame ese audio Que me lo están pidiendo Un amigo mío Oíste Mauri Mándamelo a mí Mándamelo a mí también Mándamelo a mí 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 Tú estás al lado de la mujer tuya No Juan manda un grupo Eso era un frío Ese era un frío Un frío visceral De esa voz Oye que tú Tú miras para Tú me quieres decir ¿Cómo que dice Mauri? ¿Cómo que dice? Repítelo Amor Tú estás al lado de la mujer Tú ya que te quiero decir Era una cosa Eso era un frío visceral Que tú dices Que empezó tu vigor Supuesta ya Buen análisis Buen análisis Tú mismo te estás clavando el cuchillo No, no Yo tengo un cuchillo clavado Yo no te quiero Así Él no se le entiende No se ponga tan blandito Ponte un poco más Ponte un poco más durido Ay, José Tenga cuidado Porque un paso mal marcado Me hace perder el compás Cuidado, José Ay, José Así no es Ay, José Así no es Ay, José Así no es El monito y la jirafa Ajá, el monito No, el del monito Se entiende de otro mundo Eso tiene un doble sentido Ay, José Así no es Ay, José Aló, al revés Aló, al revés Aló, al revés No, bueno No sé Así no es Juan, Juan, Juan Aló, buenas Aló, buenas 8095 Ay, celebrando el día mundial del calvo Buenas Se ha celebrado por todo lo malo Ya está la foto arriba Al ver, menos Yo subí el video Déjame mandárselo a Ricky Flow Para que suba el video completo Un video completo ya Ricky Flow El calvo El calvo, buenas El calvo tiene su bigol Sí o no Aló, buenas Lo tiene Dicen ellos No se sabe Aló, buenas Ay, José Ay, José Así no es Buenas 8095 40 165 Buenas Aló, buenas Ajá Ahí está Dígame Jorge ¿Usted supo el cuento del joven Que estaba buscando un empleo? No, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Cuidado Oye Él está buscando un empleo Hay una fila Buscando un empleo Entonces él está Al puesto de gerente Y él ve El mural de los gerentes Que son calvos toditos Todos los gerentes son calvos Y él salió Y compró una rasogadora Y se afeitó la cabeza Y cuando volvió a la empresa Ey, venga acá Y lo contratan a él Porque él vio que el tipo Era calvo Y el perfil Todito eran calvos Todito eran calvos Entonces inteligentemente Se afeitó A una ventaja De los calvos Utilizó una estrategia Habilido Y él salió de eso Habilido En el cerco De mi pueblo Habilido 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 Habilido